hola buenas noches bienvenidos todos yo soy simón gutiérrez que es el director de comunicaciones espero que todas están disfrutando la comida si denle una mano a los que están preparando la comidas entonces ahora vamos a platicar sobre incendios forestales desde que estuve platicando con algunos de ustedes anterior y ustedes conocen los incendios forestales y visto que ustedes conocen la positiva y negativa y la mayoría de los negativos vamos a hablar de mitigación de incendios forestales la mitigación de incendios forestales es nuestra prioridad estamos invirtiendo mil millones de dólares en los últimos años estamos anticipando a inversionar unos dos mil millones en los próximos tres años en área de servicio en seis estados lo podemos hacer ahora vamos a darle información con el depósito de esos vídeos lo que estamos haciendo en un sitio y lo que estamos haciendo para mitigar los incendios forestales y entonces también lo que es entonces quiero llegar a un lugar donde estamos con la mitigación de incendios forestales lo vamos a tener presentación por nuestros expertos tenemos a chester larkin que es un meteorólogo tenemos cinco meteorólogos internos y están monitoreando el clima 24 horas al día 7 días a la semana lo que tenemos a no habiotas mi derecha ella es la directora de gestión de emergencias y lleva a platicar sobre lo que ustedes pueden hacer en su casa lo que pueden proteger a su propiedad y lo que nosotros podemos hacer es para ayudarlos en situaciones cuando hay apagones de energía tenemos rebates y unos perdón programas que pueden que pueden usar entonces también tenemos a megan pagno que es la directora de ejecución del programa de mitigación de incendios forestales que es una experta en mitigación de incendios forestales y él les va a explicar lo que le estamos haciendo y lo técnico que nosotros necesitamos lo que hacemos con las líneas para asegurarnos que mantener las comunidades seguras vamos a contar con esa presentación al fin de la presentación vamos a tener preguntas y respuestas dice que ustedes van a tener varias preguntas vamos a tener respuestas y le vamos a dar información de que se necesitan lo que vamos a hacer es vamos a tener a tres personas que van a presentar y luego vamos a tener preguntas y respuestas entonces uno de nosotros va a poder contestar la respuesta y si no nosotros vamos a tomar su nombre y luego les vamos a conectar con ustedes después para ver las respuestas entonces vamos a comenzar con un vídeo entonces vamos a comenzar con un vídeo para ver que un panorama de lo que estamos haciendo en nuestros esfuerzos de mitigación de incendios forestales aceptas entrevistas de lo que estamos diciendo para que prepara lo que vamos a nuestra conversación es importante que una presa de servicios públicos se prepara para eventos importantes incluidas tormentas e incendios forestales para mantener más excelentes seguros en las comunidades comunidades que seguimos en los últimos años pacific 4 ha puesto mucho esfuerzo y pensamiento en la mitigación de incendios forestales en el territorio de ciencia estadios que podemos identificar específicamente en las áreas que son el mayor riesgo de impacto y consecuencia estamos haciendo inversiones muy prudentes para mejorar la confiabilidad y mejorar la resiliencia de nuestra red en lo que es más importante prevenir los riesgos de incendios forestales el fortalecimiento de la red es cualquier cosa que haga para mejorar su sistema ya sea para agregar tecnología o simplemente para reconstruir una línea reemplazar postes o reemplazar tablas todas esas cosas que aumentan la confiabilidad del sistema el conductor subierto tiene un cable de subierto en el centro pero en realidad esta idea es que tiene un aislamiento realmente duro el punto es que si un negocio o algo entre una línea y sea contacto ayudaría a prevenir que comience un incendio forestal en realidad puede ser beneficioso durante todo el año es tormenta de inverno hasta ramas que se coloquen en la línea de hecho mantendrá la energía prendida estamos construyendo literalmente cientos de millas de líneas y agregando dispositivos inteligentes de campo que nos darán una mejor conciencia situacional control y un tiempo real e información al alcance de nuestro hermano para que podamos reaccionar más rápido el desplazamiento de dispositivos de campos adicionales como los reconectadores de campo nos permite activar las actividades que afectan solo los clientes necesarios podemos abrir y cerrar estos intereses de forma remota en lugar de temas que hacen que alguien salga al campo de una de esas situaciones estamos desplegando varias circunstancias meteorológicas en todas las circunstancias las situaciones no se utilizan para repartir información en el modelo material de calidad y no sirve por los trabajadores en el personal de lo que está estudiando en el sistema tenemos el impacto número uno en la confinidad del sistema de servicios eléctricos actualmente estamos ejecutando modelos de pronóstico de alta resolución estamos creando conjuntos de datos por 30 años de condiciones climas históricas estamos combinando todo esto con un software de modelado de incendios forestales que nos permite que se me hagan millones de incendios forestales todo el día para que podamos crear mapas del riesgo y la consecuencia de los incendios forestales en función de las condiciones de pronósticos entonces toda esta información nos permite entendernos lo que viene y determinar para tener medidas para adelantarnos el riesgo de incendios forestales la gestión de la pasión es garantiza que no tengamos árboles que crezcan en las líneas eléctricas también es bueno que guiar árboles de esposos peligrosos trabajando alrededor de postes y asegurar de que tengamos espacios y libres en la base de los postes así que es un ejemplo perfecto en la base del árbol que tenemos aparte superior y típicamente cuando tienes alrededor de un precio de dos terces del árbol que está muriendo es muy difícil para que el arte vuelva de eso entonces las inmersiones en la mitigación de incendios forestales viven más allá de la reducción del riesgo de enciendios forestales esas inversiones que ayudan el sistema a ser más resistente a largo plazo a través de los tormentos de invierno a través de las inventas de bienes de bienes de verano las inversiones proporciona valor a los clientes en el próximo año más y que entonces se les da un panorama de lo que nuestros esfuerzos lo que estamos haciendo en el sitio para vamos a comenzar con algo más en detalle vamos a continuar con chester lambkin muchas gracias se nos van a escuchar bien voy a hacer es otro micrófono primeramente quiero decir buenas noches y gracias por venir eso es uno de varios eventos que vamos a tener entonces todo eso de oregon y es bonito de ver todos nuestros clientes a todos en persona y tenemos conversión y con ustedes vamos a platicar por un tiempo pero queremos que sea una constitución primeramente quiero platicar seguro un poquito de mi historia y de la meteorología y de los que nosotros hacemos yo personalmente tengo 19 años trabajando en meteorología principalmente principalmente trabajando en medios de comunicación antes era con ustedes y no maneja el cliente de electricidad entonces yo no sabía mucho de lo que nosotros estamos haciendo ahora compresión pero estoy organizando por 19 años por tratar de los estudios y estoy bien feliz de estar aquí en el oeste del pacífico más pero ya más del país entonces con eso muchos de ustedes ya han vivido aquí con mucho tiempo y tal vez toda su vida entonces ustedes han notado que hemos tenido muchos cambios en el clima en los últimos décadas y mucho debate de cuáles son esos cambios porque cuáles son las causas y etcétera pero una de las cosas que sí sabemos que no es el clima extremo incendios forestales en oregon y todo el país están sucediendo incendios forestales con más frecuencia sea algo que nos está impactando a todos todos nos de nuestra comunidad por eso es que muchos de ustedes están aquí quieren platicar quieren escuchar a nosotros platicar sobre la mitigación de incendios forestales y es que ustedes quieren platicar de la incendios forestales y cómo les pueden estar impactando a ustedes ustedes quieren escuchar de lo que estamos haciendo para mantener a todos seguros y cómo es que estamos anticipando todo este clima extremo para prevenir los incendios entonces mi trabajo número uno es lo que nosotros hacemos entonces el equipo desde meteorología primero más somos un equipo de cinto y somos seis meteorológicos en este equipo nosotros estamos aquí para mantenernos adelantados de esos climas extremos somos uno de los primeros compañeros de suministros eléctricos de invertir en un en un equipo de meteorólogos eso es algo único entonces como les dije antes y antes que trabajaban desde el fallo apenas comencé con ellos el año pasado yo no sabía que tenía tantos suministros y que tenían meteorólogos ya sabía y no sabía que tantos suministros de los servicios públicos tenía meteorólogos y después después fue uno de los primeros que tenemos nosotros hacemos de investigación pronóstico de método avanzado y trabajamos en contratistas y vendedores y todo eso comienza con la conciencia situacional siempre estamos al pendiente de lo que están pasando por toda parte de las comunidades a todo momento eso es nuestro trabajo entonces qué significa tener conciencia situacional entonces que es el clima que está impactando el sistema entonces estamos acabando el verano estamos en el verano nosotros siempre estamos preocupados por el viento por el hielo la nieve pero ahora ya estamos entrando en temporada más importante de la meteorología que es una temporada de incendios es estar conscientes de lo que está pasando en la necesidad y recolectar datos en tiempo real a predecir las condiciones de las naciones forestales en las de río alto entonces tomó diferentes tipos de medidas para reducir el riesgo de que ocurran incendios forestales la conciencia situacional se trata de lo que estás haciendo ahora tenemos un pronunciador que está trabajando ahorita yo estaba trabajando en la semana pasada y está pasando todo el día revisando todas partes del territorio bien aquí en el vallero y también estamos conscientes situacionalmente de lo que viene nosotros también hacemos ingresos a corto plazo según nuestro modelo en mi con experiencias del músico no sé si esto funciona y entonces por nuestro diario de riesgo está sucediendo con el clima ahora en tres lugares donde proporcionamos energías traducciones un equipo de cinta y vamos a hacer seis puntos planificamos la orden y si en otros estados y estemos subiendo un territorio bien grande entonces desde ahora hasta el norte de california entonces no es una compañía grande cada día un metro luego de guardia cubre tres estados entonces un metro luego en tres estados y otro me lo hubo con tres estados entonces estamos anticipando cinco días pronunciando con cinco días anticipaciones cada líneas de transmisión en distribución en fin de la forma en que todos obtienen su energía de la subestación y la distribución entonces nosotros tenemos para todas esas líneas en toda nuestra área de servicio en todo el estado de órgano entonces si usted es un cliente nuestro suministro y nosotros estamos monitoreando su clima en el viento estamos enfocándonos en tormentas en las en el viento y temperaturas bajo cero pero cuando se convierte a mí la primavera en nuestra preocupación en finales de primavera el verano al oteño la principal preocupación son las comisiones de los incendios que son fuertes vientos el clima cálido y el clima seco entonces esa es la receta para un incendio esas son las cosas principales esas tres cosas los fuertes vientos tema cálido y seco entonces aquí tenemos 454 estaciones metrólevas que están prendidas todo el tiempo nos ayudan a prostituir el clima y la situación de 24 horas al día 7 horas de la semana tal vez no estamos despiertos a las 2 de la mañana pero tenemos a un pronunciador y guardia por si el caso operativa algo de operación se necesita o alguien se comunica con nosotros y necesita un metrólogo hay alguien disponible para aceptar esa llamada entonces tenemos 454 estaciones metrólevas pues con un monitor de 24 horas al día 7 días en la semana y también tenemos nuestras propias en nuestra red y también tenemos otras en otras partes nosotros usamos todos los datos para ponerlo en nuestro pronóstico y también lo usamos para nuestro modelado de clima entonces todo el mundo está atado a una estación metrológica que estamos observando y asociamos todo el circuito con todo el territorio entonces todos están atados a una estación metrológica y estamos observando esa estación de metrólogos en todas partes del valle y por esta gran parte y por toda bros per esta vallica tenemos es tenemos datos del que entre otras partes entonces esto nos proporciona datos cada 10 minutos que han seguido a entender esto está disponible para público entonces ustedes pueden revisar en todas partes del horadón donde tenemos servicio pero también nuestras comunidades se pueden ver gratuitamente también tenemos los datos de información de nuestro modelado el viento las condiciones las cosas que nos preocupan que se trata de los incendios entonces qué tipo de información nos da entonces nos trata la información cada 10 minutos cosas de la temperatura, humedad, los vientos, cosas que se ven en las noticias, lo que se ve en el teléfono pero también tenemos también tenemos la capacidad para ver un nivel de humedad en la vegetación y tal vez están pensado que significa la humedad viva y muerta pues la humedad es como se escucha las plantas que están vivas tienen humedad, tienen agua pero las plantas que están muertas también pueden tener humedad especialmente en el bosque dependiendo de todo lo que está en el piso de en el bosque por eso es bien importante para que ocurra un incendio entonces si hay mucha humedad porque hay mucha lluvia y mucha nieve eso es buena noticia porque entonces esa humedad reduce el comienzo de la temporada de incendios que es increíble, importante también enseña como es que la gente puede puede propagarse el incendio entonces nosotros siempre estamos verificando la humedad viva y muerta también entonces esta información está gratis y esta es en forma gratis en Pacific Powerweather.com me gusta el nombre pero también porque esta información está gratis entonces a ustedes si les encanta esta información aquí pueden verificar todo la cosa es que todos nosotros platicamos el clima yo estaba en el dentista yo estaba en el dentista y el asistente no sabía que yo era un metrúlogo y estamos hablando por 30 minutos entonces nosotros estamos operando en nuestra propia cuenta convertimos en formación con otras empresas de servicios públicos y también General Electric estuvo ahí en nuestra oficina recientemente en otras oficinas como BPA porque nosotros siempre estamos trabajando con nosotros porque siempre este es un problema para todos los suministros este es un problema comunitario los incendios forestales estos existan antes de que nosotros existan siempre van a existir esto es algo que nosotros tenemos que hacer este es un problema comunitario porque este es un problema comunitario nosotros tenemos con el centro nacional de el centro nacional del clima y son personas que viven aquí en sus comunidades ellos están principalmente también por incendios igual y trabajamos con otras agencias de NOAA trabajamos con otras agencias de NOAA trabajamos con el centro nacional interagencial de bomberos incluyendo GAC la área de ellos son los que tienen problemas por el crimen oficial para incendios para incendios de los Estados Unidos entonces nosotros recibos tomamos alta información de ellos tomamos mucha información de ellos tomamos tanta información que nosotros contratamos a uno de esos meteorólogos entonces nosotros tenemos a un experto en nuestro equipo eso es como nosotros estamos evolucionando evolucionando es como estamos desarrollándolas entonces vamos a continuar al modelado de incendios por estados es la segunda parte de conciencia situacion conciencia situacion conciencia situacional como le dije es que eso se trata de lo de ahora pero ahora quiero platicar de lo que viene próximo los modelos de riesgo a corto plazo plazo entonces nosotros tenemos modelados internos y podemos mirar hacia atrás 30 años de datos meteorológicos y tener una buena idea de cómo era el clima y cómo puede ser en el futuro nosotros podemos mirar hacia atrás en un periodo de 30 años y ese periodo define los días de alto días operaciones forestales entonces no sé que tenemos que decidir este viento va a suceder a en medford o en talento o en cualquier lugar ese es un viento donde solamente va y se debe una vez cada día es 20 años entonces nosotros no se puede el viento entonces es el día que nosotros podemos monitorear ese viento entonces el verano y ha sido seco y muy caliente entonces puede ser un día en alto riesgo para enciende forestal entonces esto es un modelado informático en una computadora que hicimos interno esto no es algo del gobierno esto no es un modelado de otra persona y nosotros tenemos el modelado informático interno y tomó unas horas unas varias horas para para usar ese delgado y se puede encontrar a su specific powerweather.com y también usamos los datos históricos para mirar hacia adelante con el fin de ver qué tipo de riesgo estamos enfrentando todos los días del año y también las prioridades de los 15 desfrazados encienden y se propagan rápidamente los días que nos preocupan es lo que más nos preocupa nosotros tenemos que estar listos para eso nuestro modelo informático puede comparar pronósticos determinados con los días durante los últimos tres décadas para predecir qué tan extremos son las comisiones el impacto de las líneas eléctricas el riesgo de corta energía como se contorte el fuego como se propaga lo podemos hacer ahora vamos a ver un video entonces le voy a explicar un poquito lo que estamos mirando y que voy a comer al otro micrófono este es nuestro modelado de computador modelado informático que se llama WFF por sus siglas en inglés lo que pueden ver es en la parte norte de california el smith radio complex este es el pronóstico del viento el primer apodinístico el ámbago entonces si nosotros no habíamos tenido esos tormentas los incendios se van a ser mucho más diferentes entonces no importa con el clima si va a ser si va a estar viendo mucho, si va a ser cerca, eso no importa porque nosotros podemos estar mirando modelado a largo plazo, pero la cosa es que un evento puede hacer la diferencia. Entonces aquí lo que pueden ver es un. Una. Esta es una simulación de los incendios forestales. Nosotros nos asociamos con ellos. Ustedes pueden ver las líneas morales. Estas son las líneas de transmisión de nosotros y nosotros estamos monitoreando eso en agosto pasado. Cuando somos. Pachilleros. Demuestro vamos a monitorear todo. Ojo todo esto. Y la cosa es que sí quemó por todas nuestras líneas en la parte norte de California. El modelado es increíble, pero que nos dije que es un modelado y no es perfecto. Eso estaba usando la presunción que no iba a haber incendios y lo que sabemos es que esos teléfonos son principales son principales que tienen incendios. Es un trabajo bien difícil para los primeros. Es un trabajo bien difícil para ellos. Este es el mismo programa que usan los analistas. Entonces el resto es el Smith River Complex. El índice que nosotros revisamos lo reto significa alta consecuencia, alto riesgo. Azul es riesgo bajo. Entonces todo eso estaba antes de tanto al evento. Así que podemos aprender de esos datos. Permitizar estos datos en tiempo real para pronunciar el clima y pronunciar en otras partes. Eso es lo que no estamos. Nosotros no estamos haciendo esto hace unos años. Entonces esta es la tecnología más modernizada y más actualizada. Estamos haciendo todo lo posible en esta temporada para poder usar estos datos y métodos seguros. Entonces lo que les estoy enseñando, este es el sitio web que tiene todas las estaciones meteorológicas. Estas son las estaciones que tenemos en todas partes de nuestro sistema y no son estas estaciones. Todas estaciones de nosotros, pero son estaciones meteorológicas que hay en diferentes partes. Entonces ustedes pueden, pueden ver todo por la ráfaga, por otros dados. Eso es que nosotros tenemos entendido en una oficina siempre y se emprenden cuando hay un percentil de noventa y cinco por ciento. Cuando llega a nivel tan alto, extremo o noventa y nueve por ciento. Esto es algo que ustedes pueden ver. Entonces nosotros aquí pueden, podemos ver la ráfaga más alta. Nosotros usamos esto a tiempo real o no queremos saber cuándo vamos a operar el sistema. Megan y Nora van a explicar aquí en unos minutos y aquí pueden ver todos los gráficos. Es un poco difícil para interpretar todo eso, pero pueden seleccionar una estación meteorológica y no pueden ver todos los datos. Es increíble lo que los suministros de electricidad están haciendo y yo soy parte de eso, pero para mí todo esto es un poco nuevo para mí, entonces estoy bien emocionado con el trabajo que nuestro equipo está haciendo y siento que estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos metodólogos increíble en nuestro equipo, entonces yo voy a tratar de hablar si no pasa el tiempo, entonces ahora voy a presentar a Megan Buckner que es directora. Es directora de ejecución del programa de mitigación de incendios forestales. Y él les va a explicar un poco de todo eso. Muchas gracias, Chester. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Quiero todo eso. Voy a hacer lo mejor para poder acabar con todo esto. Entonces, como dijo Chester, tenía un buen punto. Los incendios forestales son un problema comunitario. Toda la comunidad están trabajando juntos para resolver estas cosas. Aquí les voy a estar hablando un poco de los programas que nosotros usamos para mitigación de suministros eléctricos, pero también yo les pido que se comuniquen con las otras agencias, los bomberos, gerente de gerente de gestiones de emergencias del condado. Le pido a todos que se comuniquen con todas las agencias y porque no más es el trabajo de suministro de electricidad. Muchas se les explicó. Es como es el suministro, está verificando o monitoreando la energía. Entonces qué tipo de energía, qué tipo de mitigación está haciendo Pacific Power? Qué tipo de herramientas están usando para mitigar los incendios forestales? Entonces yo les voy a explicar la herramienta que usamos y la voy a clasificar en dos categorías. La primera va a ser el fortalecimiento de nuestro sistema y su persona como suena es reemplazar los conductores con conductores más duros. Es así. Y también voy a estar hablando de las prácticas operativas de protección. Cosas que funcionan un poco más diferentes. Entonces voy a estar explicando esas cosas y también estos programas. Y también estos. Estos programas están explicados en nuestro plan de mitigación de incendios forestales. que pueden encontrar en línea y tienen un bonito gráfico también que pueden revisar. La próxima diapositiva y también que se fue fue. Es un líder en mitigación de incendios forestales, un estudio que recientemente incluyó el plan de mitigación de incendios forestales de Erick One en clasificación más alta según el programa que presentemos. Como Chester, les explicó, él les explicó lo de metrólogo que están monitoreando el clima, pero también hay otros programas que usamos que usan diferentes mecanismos. Estamos mirando riesgos a largo plazo. Entonces, si estuviera describiendo esto, esto está mirando combustible, es terreno para identificar incendios forestales. Entonces, si hay una chispa en el bosque, un río vientos, ese es un tipo de escenario que el mapa de área de arte consecuencial se enfoca. Entonces, los programas se están implementando y otros también voy a platicar el fortalecimiento del sistema. Recientemente actualizamos los mapas. Porque estos mapas comenzaron en semáster en 2018, 2019. Entonces, había era tiempo para actualizarlos. Ya cambió el clima, los combustibles que comieron el terreno, ya cambió, cambió. Entonces, hay que actualizarlos y poner más información desde este mapa da la área adicional. Entonces, nosotros estamos expandiendo de los programas que aplican a la mitigación de incendios forestales. Entonces, ahora voy a explicar un poco del fortalecimiento de sistemas. Lo del programa principal es reconstruir las líneas, reconstruir el conductor descubierto con algo más duro. Estos generalmente se vienen en dos diferentes maneras. Le podemos poner un conductor cubierto o también instalar algunas líneas eléctricas bajo tierra. Y lo estamos haciendo de proyecto a proyecto. Entonces, un conductor cubierto, si no lo han visto, hay un ejemplo aquí que está bien bonito, que pueden ver hacia la parte de atrás. Y un conductor cubierto, pueden ver qué es lo que se está reconstruyendo en este momento. Como parte de construir la línea, la línea se va a hacer más pesada cuando se cubre con ese conductor cubierto. Entonces, también nosotros estamos evaluando el diseño para material más resistente. Entonces, cuando teníamos postes de madera, estamos pensando, pues ahora hay que usar, hay que usar material más resistente. Hay que usar como cero la fibra de vidrio adicionalmente, van a ver el uso de especiadores aéreos. Entonces, esos especiadores aéreos ayudan con la línea a línea. Bien, y también les expliqué un poquito de las líneas eléctricas bajo tierra. Entonces, eso se prioriza en las áreas de alta consecuencia de incendios. Entonces, esta área de Medford hasta la frontera de California es una área de alta consecuencia, hablando generalmente. Entonces, nosotros también estamos haciendo el sistema más inteligente. Si se acuerdan el video desde el comienzo, el señor Chris Spencer estaba hablando de los, la red inteligente o los aparatos inteligentes, no me acuerdo exactamente. Pero estos son estos, estos aparatos de equipo que estamos cambiando. Entonces, ahora están inteligentes, se pueden, se pueden apagar, se pueden apagar, se pueden cerrar, desactivar. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas opciones, pero la clave es, es actualizar, es actualizar los aparatos. Entonces, están actualizando los, se están actualizando los, se están actualizando los reconectadores. Entonces, es un poco de luz. Esa es una de las herramientas que nosotros usamos, es el fortalecimiento de la red, pero otra manera en cómo podemos atacar ese problema. Es hacer las cosas diferentes y voy a estar platicando en ciertas fases. Primero voy a platicar sobre los programas como vegetación y en gestión de la vegetación. En el servicio de territorio. Y luego también nos voy a explicar. En la gestión de activos que estamos haciendo. Entonces, arreglando las condiciones, pueden tener chispas o emprender. Eso es así, arreglarlas primero. Primero, primero más rápido y también con las prácticas operativas de protección. Entonces, si esto se va fuera, es que se hacen las cosas diferentes. Y luego también voy a hablar de los niveles del sistema. ¿Qué vamos a hacer diferente? Vamos a probar la energía y eso es lo que vamos a hacer diferente. Estamos comenzando con la gestión de vegetación. Hacemos inspección en tierra, monitoreo de aire, aérea y terrestre. Generalmente. En una zona de alta riesgo. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos podando. Estamos limpiando toda la maleza que está seca alrededor de esas áreas de alta consecuencia. Más rápido. Entonces, estamos podando los árboles. Estamos removiendo los árboles. Y la hora estaba hablando que es en el video donde se están los árboles enfermos, los árboles muertos. Aparte, el programa de remover todo eso. Y lo probamos la gestión de activos, los programas de gestión de activos. Y explicaría esto. Cómo encontrar los riesgos más rápido y arreglarlos más rápidos. La cosa es que nosotros estamos inspectando en dos zonas de alta riesgo. Más frecuentemente, si solían solucionando primero problemas periciales de energía. Entonces, cada cable oxidado acaba. Entonces hay ciertos, hay ciertos grupos o ciertas cosas que se clasifican más alzas en las zonas de altas consecuencias. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con la herramienta de Pacific Pound. Estamos actualizando todo. Y también hay inspecciones por infrarrojos. Entonces, eso se hacen aéreas para las líneas de transmisión. Entonces, comienzan por una, por una área y encuentran zonas calientes. Entonces, esos son los clientes pueden ser indicadores tempranos para. Dependencia caliente, pero todavía no llega a ese nivel, pero tiene la posibilidad para llegar a una zona de alta frecuencia. Entonces, nosotros vamos a ir a monitorear, tenemos que ir a verificarlo antes de que se haga una condición más peligrosa. Entonces, son las maneras en que nosotros estamos arreglando el equipo. También quiero hablar sobre las prácticas administrativas. Entonces, nosotros también tenemos camiones de agua que van a salir a dar durante siete temporadas. A veces, si el pernánsico es el que el clima va a ser seco, les decimos que uno de los trabajadores no manejen en ciertas rutas. Y nosotros también podemos aplazar trabajo en ciertas circunstancias. Entonces, contamos, aunque tenemos, aunque tenemos zonas de construir ciertas líneas, nosotros podemos aplazarse en cierto tiempo para no incrementar el cierta. Entonces, esos son los peces que nosotros estamos haciendo para gestión de activos, gestión de vegetación de diferentes maneras en que las operaciones pueden funcionar. Entonces, ahora vamos a platicar un poco sobre cómo es que podemos operar el sistema diferente. No es que podemos y la energía, electricidad es casi un poco diferente. Típicamente, típicamente, este se hace a un nivel, se hace a nivel de. Entonces, nosotros lo que hacemos es, digamos que primero trabajamos con los reconectadores. Hay que cambiar esos. Típicamente las cosas con altos riesgos. Si hay viento alto, eso es algo muy preocupante. Entonces, cuando nosotros podemos, nosotros podemos comenzar una interrupción de electricidad o seguridad pública. Pero esas son cosas que nosotros no queremos hacer. Pero a veces eso puede ser la mejor opción. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer si los incendios están llegando a las líneas? ¿Qué es lo que va a hacer? Es suministrar electricidad. Típicamente, nosotros sí tenemos procesos para apagar la energía durante estas situaciones. Pero primeramente, antes, el primer nivel. Cuando es viento superma también procesos, yo no sé meterlo, pero yo sé que hay más niveles. Y estoy diciendo simplemente. Que sería la configuración de seguridad mejorada por la temporada de incendios. Y hay un video que vamos a poder comenzar ahorita. Con un clima más extremo. Estamos viendo un aumento en las condiciones peligrosas y en secos forestales. Los pacientes aún están tomando precauciones de seguridad adicionales para proteger esos clientes y los cuidados donde viven. Cuando el riesgo de incendios para estar desagradable, es posible que conocemos. Algunos de nuestros equipos están configuraciones. Más consejos para mitigar el riesgo de probar el centro. Si se encuentran contacto con la línea eléctrica. Cuando estas configuraciones están sin lugar, los alunos se detectaban. Por ejemplo, cuando se detecta una interferencia, es más probable que el contacto de implante. Cuando se implementa la circunstancia. Repetición de sensibles. Entendemos que los pagones interrumpen la vida de nuestros clientes. Y con esa configuración de operadores técnicos. Pueden experimentar pagones más que logrados de los dirigentes de nuestros clientes. Es posible. La seguridad de mí es nuestra prioridad. Número uno. Y sus configuraciones han sido esperadas. Son muy menos de ellos. Atención a nuestras personas. Y nuestros clientes y comunidades. Para obtener más información sobre estas situaciones de seguridad y recursos. Para ayudarlo durante la temporada. Por ejemplo, es tan importante. Por ejemplo, ya hemos usado la respuesta. Si se pueden imaginar que una rama se cae en una línea. Es el reconectador. Cuando se apagan las luces, se apaga, luego se prende y luego se apaga otra vez. Entonces quieren ver si es una rama o es un árbol completo que nos aline. Entonces, pues, pues, son convenientes, pero hay una persona monitoreando para asegurarse que está seguro todo antes de prender la electricidad y la otra parte es la inversión de energía por civilidad pública y no le va a cubrir ese eso en un momento y hace este tipo de trabajo y ella tiene la preparación de emergencia. Entonces, yo voy a explicar un poquito más de casos y también quiero hablar un poco de incendio que va de cerca de los activos. Nosotros estamos monitoreando los incendios, está acercando a las líneas. Nosotros estamos en contacto cercano con los que ponen los primeros auxilios y también tenemos proceso. Si se acerca el incendio, nosotros vamos a apagar la energía y podemos tomar ese riesgo. Entonces, con eso ahora, con lo divertido y no, no. No, con la preparación de emergencia como lo pueden ser ustedes y la comunidad y la incorporación de energía por seguridad pública. Pese, pese, pese. Así es. Gracias. Me,gan. No puedo prometer que yo sea la última, pero voy a hacer lo mejor. Gracias por tenernos aquí otra vez. Les agradezco que todos ustedes han interesado en la seguridad de incendios forestales. Es bien importante conectar con ustedes y hablar con ustedes un poco más. Vamos a ver, pero tenemos personas de premios y tenemos personas en ciencias de puberos. Ahí vamos, gracias. Bien, tenemos a gestión de emergencia y a representantes locales. Posteriormente yo estoy en Portland, pero nosotros estamos por todos nuestros territorios de servicio y nosotros queremos asegurar que tenemos nuestra presentación para ustedes. Mucha estrellas. Nosotros con Chester hablo sobre cómo no somos. Nos cuenta que el riesgo de haber hablado sobre el trabajo que estamos haciendo a largo plazo para hacer el sistema. Nuestro objetivo es hacer que nuestro sistema sea tan resistente que en el futuro no tengamos que usar una interrupción de energía por seguridad pública. Pero por ahora es una herramienta que es el problema. Temporaria. Quiero que hablemos sobre eso ahora y si tienen alguna pregunta, les puedo explicar después. Les quiero dar una idea de las condiciones que nosotros enfrentamos cuando consideramos esas PSPS. Qué es lo que usamos ustedes y qué esperar a nosotros y cómo nos preparamos. Entonces, cuando usamos un PSPS, que es una interrupción, es una medida temporaria, pero nosotros tenemos una medida temporal, pero tenemos que serla durante ciertas condiciones. La única vez que lo usamos en septiembre de 2022, un verano bien seco, caliente, la vegetación estaba bien seco, las condiciones están bien perfectas para eso. No, entonces hay tres cosas que buscamos para un apagón de energía. Estamos buscando las condiciones, combinación de condiciones, los combustibles. Y el viento es un contribuidor principal. Entonces, empezar a pagar el punto com. Ustedes pueden monitorear todo la velocidad de los vientos y todo se va a ver en diferentes colores. Van a poder ver amarillo o rojo. Entonces, si ven rojo, es que está llegando a un nivel extremo. O condiciones van a ser necesarias. La otra cosa que consideramos durante el apagón es el terreno. Entonces, si hay pastizales planos y hay arco viento en tu poder para pagarse rápido. O si hay vegetación como bosques densos. Esos son principales para incendios cristales. Y el principal es para impactar a la comunidad o a la infraestructura. Esas son las tres cosas que nosotros verificamos la meteorología. Ellos nos pueden decir con cinco días de anticipación. Si posiblemente vamos a ver un apagón y si vamos a tener que hacer un apagón. Entonces, le voy a explicar cómo es que vamos a seguir adelante con este proceso. Si es que sucede en su comunidad. Entonces, durante esos cinco días estamos comenzando a averiguar a dónde es que cuál comunidad va a ser impactada. Entonces, vamos a ver en inglés. Son las significativas. No vamos a ver los impactos. Y aquí van a ver tiempos. Aquí hay seis diferentes tiempos que nosotran comunicamos con ustedes durante apagones y qué es lo que tienen que esperar. Los primeros tres días antes de que lleguen los vientos comenzamos a trabajar con civilistas locales, con agencias de bomberos, con agencias de gestión de emergencias. Queremos saber cuál infraestructura es la más importante. Vamos a entender en las instalaciones. Somos trabajamos parrillo para generar ruedores a hospitales, estaciones de bomberos. También trabajamos con nuestros socios locales de seguridad pública para determinar si necesitas centros de esfuerzo comunitarios. Por eso es que no operan en la noche solamente para que la gente pueda llegar a cargar sus teléfonos para usar wifi, para salir del calor o del humo y para tener un bocadillo o agua, diferentes servicios, información. Es un centro que nosotros vamos a estar presente. Central en el que se necesita. La comunidad está disponible durante los vagones. Un día, dos días antes, llegamos el apagón, el monitoreo de apagón. Comenzamos a llamar y enviar mensajes de textos basados en la información que tenga en su perfil. No sé, lo van a ser tal vez sin apagados. Un 24 horas anterior, nosotros hacemos otra comunicación que estamos pronunciando eso, luego de una a cuatro horas antes del que nos hagamos. Si las condiciones cambian. El viento no puede, no puede, no puede presentarse. Entonces lo podemos comunicar con ustedes, que no vamos a hacer ese apagón. Pero luego, si lo hacemos, nosotros vamos a tener una notificación final. Luego también nos vamos a comunicar cuando vamos a desactivar y vamos a continuar a actualizarlos cada 24 horas. La que subió, sucedió durante septiembre. Para unos clientes fue unos 24 horas y para unos clientes un poco más de 24. Luego les vamos a comunicar con ustedes que el lleno está claro y se vamos a mantener actualizados. Entonces, para restablecer, tienen que saber que no todo comienza de una vez. Uno tiene que ir a ver las partes de las líneas y hacer todos los daños. Porque hay veces que hay muchos daños con la belleza o con árboles. Entonces todo eso necesita ser arreglado antes de que podamos prender la electricidad y se necesita ser durante el día. Y luego les vamos a llamar para dejar que ya restauramos la energía. Hacemos esto porque nosotros sabemos que mucha gente sale de su casa. Pero la cosa es que si la energía no está, la electricidad, las aprendidas, nos pueden llamar para dejarnos saber que todavía no se prende en la zona. Entonces son mucha información, nos comunicamos con ustedes mucho. Pero no tenemos este proceso así porque es bien importante para que la gente sepa que este evento va a pasar y que esto es lo que hacemos para medidas de seguridad. Ahora ya saben por qué mantener su información actualizado en donde le pedimos a todos que están aquí. Si ustedes pueden, después de después de que podría llamarle al servicio de corrientes o vayan a su perfil para actualizar su información. Pero una de las cosas que queremos con comunicar con los apagones es que es una llamada grabada y un texto y correo electrónico. Entonces los clientes de certificados médicos recibirán que requieren electricidad para aparatos médicos. Nosotros sabemos que muchas veces pasamos allá. Entonces nosotros tenemos acceso a información médica. Ustedes no necesitan dejar saber que se necesiten esos requisitos. Es la única manera que vamos a saber. La parte superior pueden ver información y aquí también hay un folleto que no pueden que les ayude a registrarse. Ustedes o ser inscribidos o sus vecinos o familiares para el certificado de médicos. El programa de certificado médico médico. Porque lo que nosotros hacemos, nosotros comunicamos con ellos durante los apagones y con una llamada directamente para decirles lo que está sucediendo y para ofrecerles recursos. Entonces queremos saber quiénes son los que tienen según las habilidades. Queremos saber quiénes son los que necesitan la presidencia. Tal vez no tienen la capacidad para llegar a otro lugar. Tal vez tienen que no tienen restricciones para caminar y otras cosas que tenemos que considerar. Entonces personas con incapacidades. Por favor, tengamos saber para que nosotros seamos durante estos eventos de comunicarse con ustedes. Estos programas. Entonces ahora les quiero explicar un plan de rebate. Tenemos un rebate de hasta cuatro mil dólares por una batería. Eso puede ser de un generador. Eso genera la voz. Y esta información está en el azul. Eso puede ver. Eso es cualquier persona que requiere electricidad para sus aparatos, pero también, pero si son una agencia de cuidado, un hospital, un centro de ancianos, ustedes pueden calificar para tener acceso a eso. Entonces nosotros queremos que todos hagan eso. Ahora a lo divertido. Cuántos de ustedes tienen un plan de emergencia en casa? Bueno, enseñe levanta sus manos. Ok, es normal. Que yo estoy aquí para. Yo estoy aquí para animar que ustedes creen un plan cuando llegan a casa. No les cuesta nada. Hay diferentes. Hay diferentes ejemplos que pueden ver en línea. Enten lo que pueden hacer. Entonces, si es que algo sucede, hay un evento a donde se van a reunir. Tienen que escribir todos los números de teléfonos, de contactos importantes, porque yo no vivía en un mes de todos los nuevos teléfonos. Yo no los tengo memorizables. Entonces escriban todo eso. Si es que no tienen, si es que lo tienen en el teléfono, cosas sencillas. Así les van a ayudar a crear un plan para tener tranquilidad si algo sucede o durante un terremoto. Ustedes y un familiar van a saber qué hacer o qué esperar durante estos eventos. Ahora les voy a preguntar, ¿quién tiene un kit de emergencia en casa? A muchas más personas. Gracias. Eso me emociona. El kit puede ser en dos diferentes partes. Puede ser en casa si perden electricidad, si perden acceso o puede ser un kit para llevar. Algo que se puede llevar con ustedes. Tienen unos días donde tienen alimentos para unos días para mantenerse. Usted y su familia adelante. Durante yo sé que es abrumador, pero puedes empezar poco a poco. Tenemos pasos a la vez. Agregue uno o dos artículos adicionales a su lista de compra semanal. El suministro de alimentos para dos o tres semanas, incluidas necesarias. Dietáticas específicas. Asegúrense que son cosas que les gustan comer o que pueden comer. Asegúrense que tengan agua, que tengan las diferentes cosas para los hijos, juguetes para los niños, artículos de comida, para las mascotas, comida para los mascotas, para los seres queridos vulnerables, dispositivos de asistencia, diferentes herramientas para caminar. Entonces esas son las cosas importantes para considerar. También tenemos información en la parte de atrás para que ustedes puedan llevarse a empezar en proyectos. Fuera de la casa es el espacio defensivo. En cosas que nosotros también explicamos. Aquí también tenemos mucho verde por aquí, pero eso se puede convertir en peligro rápido. En realidad, tres diferentes zonas que uno puede mantener. Un área. Y luego también en la comunidad. Uno tiene que monitorear. Si alguien está mirando cables o árboles que están tocando las líneas. Mantenganse a las ramas de los árboles, cualquier otro escumbro que esté cerca de los cables. Llamen al número que está ahí enfrente. Entonces nosotros queremos asegurar de tener todos los árboles muertos fuera de allí. Entonces prometo que ya me lo acabamos. Unas cosas más. Por favor, verifiquen y actualicen su información. Nuestro número de teléfono. Es el 888. También pueden hacer esta, actualizar esta información en línea. Por favor, si tienen amigos o seres queridos, por favor asegúrense que ellos tengan su información actualizada. Y por favor, díganles que se inscriban al programa de certificado médico y también verifiquen si ustedes verifiquen para un rebate de hasta cuatro mil dólares las baterías de respaldo para poder ser visitante de sustancias y ustedes pueden continuar a seguir adelante después de una tormenta. Entonces, muchas gracias. Lo voy a pasar a Simon.